Tenemos un dolor que es bastante severo. ¿Dónde? Aquí, en la parte de arriba de la barriga, en la parte derecha, que es donde está el hígado y debajo la vesícula. Claro, como todos los dolores abdominales, todos los dolores viscerales, es muy poco definido, entonces nos duele por ahí. Pista clave, si nos metemos una fondí de queso, es decir, una dieta con mucha grasa, como para disociar esa grasa es para lo que se diseñó la bilis, va a intentar producir esa bilis. Entonces, vamos a tener más cólico, por lo tanto, se nos va a agravar ese dolor en el cuadrante superior derecho, se nos va a agravar con las comidas grasas. Y luego, ese dolor va a estar referido a la espalda, por eso la gente lo confunde con el dolor de páncreas, que es central para el otro lado, pero este es para la derecha, y puede incluso subir al hombro derecho. Y la gente dice, ¿un infarto? No, el infarto es más del otro lado. El dolor del cólico biliar sí que es de este lado. No se preocupen, porque el dolor del cólico biliar suele resolver solo, va a repetir, obligatoriamente va a repetir, porque la piedra va a seguir encajándose, pero suele, una vez que se hace reposo digestivo, resolver.